de desarrollar una manera de leer la literatura que van a hacer también la cultura literaria y voy a hablar sobre estos esfuerzos que hace a través de su lectura de formas simbólicas populares provenientes de la tradición andina. Las narrativas literarias de arena, enriquecidas por la experiencia personal y el conocimiento especializado de la cultura andina-ceruana, comprometen al lector en un proceso creativo de interpretación que abarca las complejas realidades culturales que evocan. Las notas hacia la página, las descripciones tecnográficas de los rituales y ecos de mitos y canciones nativas son todos testimonios de la dimensión hermenéutica de esta literatura. Junto con los ensayos y las colecciones de folclor y poesía andina y sus propios poemas y cuentos en quechua, también revelan la naturaleza interdisciplinaria de su literatura y etnología. Desde 1935, Ayala expresa el valor de la poesía y de las canciones quechua para la cultura urbana-ceruana, simbólicamente inscribiéndolas dentro de un canón literario nacional y una tradición intelectual pronto desafiados y perturbados por su propio trabajo heterogéneo. Comprometiéndose con estas formas culturales en su trabajo multifacético y moldeando una lectura de la cultura andina-peruana basada en las dialécticas o el dialogismo, desde el momento que empezó a escribir, Ayala desempeñó un papel clave en la regeneración de la tradición literaria e intelectual nacional. Esta temprana inmersión y compromiso con las formas simbólicas populares se encuentra claramente en Agua, de 1935, en donde las canciones andinas funcionan como éxito de calculación en las palabras de Rama, o lazos recíprocos entre la cultura andina y la nacional y entre estas y la propia sexualidad de Ardenas. Como tales, se podría decir que funcionan como textos hermenéuticos, ofreciendo una perspectiva de una cultura andina-ceruana radicalmente ametizada y una nueva forma dialéctica, dialógica o intermedial de leerla. Determinado con un temprano interés por las canciones quechuas y la cultura mestiza evocada en ellas, este modo dialéxico o dialógico de leer señala un cambio fundamental de paradigma en el pensamiento peruano. Un alejamiento de una concepción binaria de la cultura andina-ceruana hacia un entendimiento dialéxico o dialógico de ésta, enraizado en un reconocimiento de la realidad del mestizaje cultural de ésta misma cultura y de su naturaleza pluralista. Significativamente, por ende, las primeras aventuras narrativas de Ardenas desafían los paradigmas prevalecientes y últimos del dualismo y del mestizaje a la vez, revelando una preocupación de largo plazo de comprometerse con y configurar una nueva forma no reductiva de leer la condición del mestizaje que se volvió más compleja durante su vida. Mediante una concepción particularista y no simétrica del mestizaje, los sujetos sociales indios y mentitos no asimilados y por extensión de una nación andina-ceruana heterogénea, a que era oscuro, asimismo, cuestionar las imágenes distorsionadas de estos sujetos y esta nación propagadas por tanto los indigenistas como los hispanistas del siglo XIX, y desarrollar una lectura más auténtica o matizada de ellos como mestizos no asimilados. El afán por recusar y por elegir esas imágenes de sexuosa y de distanciarse y definirse en contra de sus originadores es evidente a lo largo de los muchos ensayos de Ardenas sobre las prácticas literarias peruanas indigenistas y no indigenistas, incluyendo las suyas. Empezando con la novela y el problema de la expresión literaria en el Perú del 1950, donde habla de la necesidad y de la dificultad de desarrollar una nueva forma de representar una realidad peruana moderna cada vez más compleja o contradictoria, surgida a partir de los años 1920. Un repaso rápido de este y otros ensayos solo muestra un deseo profundo de distanciarse de los indigenistas e hispanistas de su pasado y presente. Una lectura atenta de su obra literaria, el Bernardo, confirma cómo esta obra asciende y transforma el indigenismo literario al redireccionar las concepciones culturales y las formas de conceptualización dualistas y al redireccionar la comunidad indígena como mestiza, condicionándola junto con otros grupos étnicos más o menos indios o mexicanos y presentándola como la encarnación de una nación en concreto. Interesantemente, este pensamiento crítico ante el indigenismo literario puede verse también en la aparente especificismo de María Akegui hacia éste a partir de 1928. Pero mientras la actitud de la guerra se traduce en una nueva manera creativa de pensar la realidad seruana mediante un compromiso con los procesos y el concepto de mestizaje y la categoría conceptual de la dialéctica, una dialéctica no reductiva, a partir de 1935, la de María Antigua se volverse cada vez más anacrónica o humanista en sus últimos escritos. Notablemente en el ensayo fundamental, el proceso de la literatura de 1928, que se puede leer como una lectura de la realidad cultural seruana. En una sección clave de este escrito, María Akegui distingue entre dos tipos de literatura indigenista, es decir, la literatura indigenista contemporánea y antigua y la literatura indígena, esta última aún por desarrollarse, superando los límites epistemológicos de la primera al ser escrita por los mismos supuestos indígenas, en contraposición con la escrita por mercidos, la literatura indigenista. Se podría decir, entonces, que a diferencia de Argueras, esta creciente duda hacia la literatura indigenista deriva de un concepto erróneo, perene, de los procesos mismos de mestizaje y de los sujetos sociales mestizos formados por ellos. Por lo tanto, mientras Argueras contradice sobre el cierre y finalmente supera la concepción binaria y las limitaciones epistemológicas de la literatura indigenista, al escribir esta desde una perspectiva indígena-mestiza, María Akegui sólo las acentúa al recudiar la realidad y el concepto del mestizaje, reforzando así la dicotomía indigenista e hispanista entre mestizos e indios. Esto es claramente evidente en el escepticismo expresado por María Akegui acerca de la posibilidad de las formas indigenistas de representar a la comunidad indígena de una manera realista o no romántica. Evidentes las palabras tienen que idealizarlos y especificarlos, lo cual irónicamente contrasta con el patente idealismo o romanticismo con que concibe una supuesta literatura indígena, atribuyéndole a esta dimensiones míticas o milenarias. A la larga, este escepticismo e idealismo hacia la literatura indigenista e indígena, sólo confirma el rechazo equivocado por parte de María Akegui de los procesos del mestizaje y de su persistente concepción binaria de la cultura andina-teruada, la cual acaba por reforzar una noción esencialista y ahistórica de la comunidad india. Evidente en otro estado esencial, el problema del indio del mismo año, 1928. Uno se pregunta si esta interpretación algo miope y no resistiva y anacrónica de la realidad nacional y de una nueva literatura y pintura peruana no fue impulsada cada vez más por intereses políticos. Esto sugerido en el problema indio a referirse al sistema socioeconómico inca y por extensión la indígena como comunista. Estos intereses también podrían explicar su actitud crítica y no despectiva hacia el mestizaje y los mestizos, evidente al sugerir que los rasgos españoles e indios se tocaban unos a los otros cuando convergen en estos sujetos. Posiblemente esta crítica fue orientada como una réplica a sus rivales políticos y esatistas, a no mencionar a los hispanistas como Riva Huelo y a los aliados mexicanos de estos como Bascoceros, los cuales se habían apropiado y aprovechado del discurso socio-científico y cultural del destritaje por motivos políticos populistas. Entonces, una lectura cuidadosa del proceso de la literatura nos revela un creciente intercuitismo hacia el indigenismo literario por parte de María Filipe, que, irónicamente, sólo parece negar sus propios intentos de desarrollar y promover una nueva manera de pensar la realidad peruana y de pluralizar la cultura nacional al promover formas diversas y descentradas de solución simbólica evidentes a través del proyecto cultural de Amauta. Por lo tanto, si bien el enfoque iconoclasta de Argeras hacia las prácticas y formas sexuales nos recuerdan la perspectiva innovadora de María Filipe, también se distancia de éste al redefinir y reposicionar las formas simbólicas y los sujetos sociales indigenistas, indígenas o andino-peruanos dentro del contexto empírico del mexicanos y cultural y un marco conceptual dialéctico-dialógico o de pluralidad y pluralizar así las lecturas y las formas de leer la cultura nacional de Amauta. Resistido en esto fue el aprovechamiento de Argeras de las formas folclóricas heterogéneas, específicamente los poemas y las canciones quechua, las cuales, intercaladas en sus primeras narrativas literarias, le ofrecen la oportunidad de desarrollar una manera alternativa de comprender la culturalidad peruana. El valor es menéutico de estas formas paralelas y específicamente la oportunidad que le dieron para forjar una nueva concepción de la cultura nacional popular en el sentido de Ramsey, basada en un conocimiento subjetivo, empírico y local, como diría este sucio. Se puede ver claramente el canto quechua, una colección de poemas y cantos quechua que al ser publicada diez años después del proceso de la literatura peruana de 1938, puede ser considerada como una réplica a este en su afirmación del carácter dialógico y mestizo de las formas culturales antinaceruanas y de su valor esmenéutico para elucidar el carácter heterogéneo de la cultura nacional. Significativamente, el prólogo de canto quechua, además de los poemas y los cantos de esta colección, hace recordar el enfoque interpretativo basado en la lectura semiótica de textos de Gier acerca de la antropología. ¿Para qué el objetivo del antropólogo es obtener un conocimiento local del otro que conducirá a un entendimiento más amplio o global del ser o del ser y del otro por medio de un proceso de aprendizaje o entendimiento de un modo de entender ajeno o en sus palabras, el entendimiento de entendimientos no nuestros? Clave en este proceso de carácter es el saber cómo entender sistemas simbólicos alternativos, un proceso que asocia con aprender a leer su poema y moldear así una forma de entender y un conocimiento o una racionalidad no o no exclusivamente cognitivo. La importancia dada por qué es al desarrollo de una nueva forma de pensar y entender la cultura a través de un compromiso con diversas sexualidades coincide con la identificación y el compromiso casi intuitivo de aguerras con formas simbólicas autóctonas desde los primeros años de su carrera literaria cuando empezó a recopilar y escribir sobre los poemas y cantos quechua diez años antes de empezar sus estudios antropológicos. Canto quechua en 1938 sólo afirma entonces el valor hermenéutico y cultural de estas formas simbólicas locales reconocido y reforzado por Agueras en el desarrollo de un nuevo conocimiento y modo de entender la cultura local global. en el ensayo acerca del intento significado de dos voces quechuas Agueras presenta esta nueva lectura y forma de leer esta cultura enraizada en un conocimiento local, global o transcultural como también diría Aguerre a través de un análisis casi semiótico de la función semántica de las categorías conceptuales de las canciones y música quechua que constatan el valor cultural y conceptual de ellas. En su explicación de la interacción fonética entre los sus hijos quechua y yu que ian que impregnan estas canciones y esta música Agueras concura una red de conexiones conceptuales y culturales y una nueva concepción y modo de conceptualizar la cultura nacional basada en una lógica pre-simbólica analógica que evoca o genera una plenitud de significados es decir, la polisenia específicamente explica como la fusión de la luz natural y el sonido de las voces humanas a través de estas canciones mediante la interacción fonética entre los significantes y yu en ellas activa su contenido y función simbólico permitiendo que estas canciones se structuren parcial y temporalmente líneas o vínculos espaciales y temporales culturales y contextuales dentro y entre los campos naturales y sociales quebrados durante las épocas coloniales bueno, y para concluir y voy a tener que resumir ahora para concluir entonces las numerosas canciones inscritas en los textos de Agueras y específicamente en todas las sangres donde se ve una culminación de la dramatización de la dinámica entre diferentes sujetos sociales y su interacción con formas, diversas formas de dirección simbólica como las canciones las numerosas canciones inscritas en este texto todas las sangres y los demás textos de Agueras exponen y estructuran una gran diversidad de afiliaciones socioculturales representando así sistemas de significación y de reconstrucción cultural es importante notar, sin embargo que este proceso de la reconstrucción cultural a través de estas canciones a través de la interacción y el entendimiento de estas canciones depende de un compromiso total y un conocimiento o entendimiento global local, global dialéctico-dialógico que él asocia con una espiral que avanza por parte de diferentes sujetos sociales convertidos en lectores o participantes de las canciones que captan este proceso mismo de la reconstrucción cultural en último término como los ejemplos de Iyu e Iya demuestran en sobras el potencial de las canciones de todas las sangres y las demás obras literarias de Agueras que incorporan poemas y canciones sexo-andinos en su amplia sexualidad el potencial para la negociación y el fortalecimiento de nuevas posiciones y relaciones culturales depende de un compromiso total de los sujetos sociales y lectores por igual un compromiso total con una nueva lectura y forma de leer dialéctica dialógica local, global o transcultural y finalmente regeneradora en vez de estética dualista analítica y algo reductiva como aparece en el de la de María de Viz de una cultura peruana mercisa el proceso de reconstrucción permanente muchas gracias 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 ¡Gracias!